El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la amplia circulación de una zona de baja presión con alto potencial ciclónico se mantendrá ubicada frente a las costas de Veracruz. Provocará lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento sobre los estados del noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional, llegando a registrarse lluvias puntuales torrenciales en Veracruz y Puebla, así como intensas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas. Además, se registrarán vientos del norte, con rachas de 50 a 60 km por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, en tanto que un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste y occidente del país. Aunado a la abundante entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, originará tormentas puntuales intensas en Nayarit, Jalisco y Michoacán, muy fuertes en Zacatecas y Aguascalientes, así como fuertes en Durango y Sinaloa. Un segundo canal de baja presión se ubicará sobre la península de Yucatán, interaccionará con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe, provocando chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica sobre la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!